Buenos días seguidores de producción agropecuaria agroindustrial. Hoy estamos haciendo un seguimiento a la labor de la aplicación de cascarilla de arroz en cultivo de ají picante tipo tabasco. Como se dan cuenta, en este sitio no nos ha nacido hasta el momento ninguna arvense o maleza. Recordemos que el término maleza o arvense lo utilizaremos para referirnos a cualquier planta diferente a nuestro sistema de producción que no nos está sirviendo ni como cobertura ni como apoyo para el cultivo. En su lugar nos robará luz, nutrientes o agua. Por lo tanto implicará o significará una pérdida para nuestra producción y rendimiento. En esta otra planta donde no tenemos cascarilla de arroz, noten que ya hay plantas que llamaremos marvenses. El suelo parece un poco más seco que en esta parte de acá, donde la humedad se siente más, donde el suelo se nota más húmedo. Entonces, efectivamente esta práctica nos está ayudando a retener humedad, disminuir malezas y recordemos que la cascarilla de arroz aporta materia orgánica al suelo. Entonces consideramos que esta labor ha sido hasta el momento un éxito. Síguenos en más prácticas como esta. Dios te bendiga. Gracias.